Bueno, esa es la historia exitosa y deliciosa de un emprendedor mexicano que cambió el traje de empleado de finanzas por el delantal de cocina para empezar su propio negocio de tacos y comenzó Jorge vendiéndolos en su camioneta. Así que desde entonces su empresa ha ido literalmente sobre ruedas, pero su interés no es solo culinario, sino su intención también es conectar a la gente a través de la comida con México. Y qué bien que lo está haciendo. Peggy Carranza habló con el fundador de un nuevo negocio que se llama Tacombi. Y está lleno, pero lleno de tacos. Replicar el sabor y la hospitalidad de México es la misión de Tacombi, una taquería que crece vertiginosamente. Diana, te salió muy bien el trompo. Gracias a su fundador, Darío Bólos. Realmente lo que intentamos hacer es conectar gente con México. O sea, no es tanto de traer, sino de conectar. Es de encontrar esta bodega. Trabajó en finanzas, pero su pasión estaba en la comida, por lo que comenzó vendiendo tacos en este combi en Playa del Carmen. Al llegar ahí vi algo que no había visto en mi vida en México. Porque, o sea, creciendo en Monterrey no vi ese... La diversidad de México, lo que en Playa lo puedes ver en 20 cuadras. El combi no solo ejerció la función de taquería, sino que también formó parte del proceso de inversión, ya que Darío donó su motor a cambio de que le establecieran una cocina dentro del vehículo. Posteriormente trajo su operación a Nueva York, donde prosiguió una expansión que lleva 17 años, con 15 restaurantes y 750 empleados. Tomé la decisión de venirme de Francia para acá. Entre ellos, la galardonada chef y taquera Carmen Miranda. El pastor, que es lo que me enseñó mi abuela, o sea, la tortilla es lo más importante en un taco. Si la tortilla no está buena, el taco no está bueno. Después es el relleno, que en este caso es el pastor. Y después sigue la salsa, una buena salsa. Es por esto que producen su propia tortilla y otros productos que transportan a sus comensales y a ellos a la cultura mexicana. Las puedes pedir como taco, en algunos casos como quesadilla o una burrita si es para llevar. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.